vamos a aprender a usar este modismo get one's shit together como se darán cuenta este modismo uso una palabra vulgar shit aún así es muy popularmente usado esta palabra vulgar shit en algunos casos da la idea de cosas la gente suele decir por ejemplo estas son mis cosas this is my shit no toques mis cosas don't touch my shit etc si queremos representar gráficamente este modismo get one's shit together deben imaginar a una persona poniendo todas sus cosas juntas en una maleta una observación algunos se confunden cuando expreso un modismo con la palabra once porque se coloca así que significa once significa de uno por ejemplo si digo el auto de tom tom's car si en vez de tom quiero decir en una forma general el auto de uno es decir de una persona once car entonces cuando digo get one's shit together estoy diciendo poner las cosas de uno juntas en los diccionarios se suele poner esta forma de una manera general la idea es que ustedes al usar la frase cambien el once por el posesivo que ustedes deseen usar por ejemplo si quiero decir poner tus cosas juntas get your shit together poner las cosas de tom juntas get tom's shit together etcétera espero que esta parte esté completamente clara volvamos al modismo qué significa get one's shit together es usado para decirle a alguien a que debe organizarse volverse disciplinado para poder alcanzar una meta la idea aquí es que para comenzar tenemos a una persona desorganizada o que su vida está plagada de defectos y se le dice que ponga sus cosas juntas o que se esfuerce por poner su vida en orden y ser una mejor persona y supongo que algunos se preguntarán pero este modismo tiene una expresión vulgar no hay alguna versión alternativa menos ofensiva de este modismo que yo pueda usar en su lugar pues sí otras personas reemplazan el shit por act ahora veamos algunos ejemplos que he encontrado en el internet el ser desorganizado no es una buena apariencia use estas cinco sugerencias para ser organizado en el trabajo ponga su vida en orden y sea la mejor versión de usted mismo hoy usted es mucho más fuerte de lo que piensa get your shit together and be the best version of yourself today you are so much stronger than you think nadie que yo conozca que tiene entre 18 a 24 tiene su vida en orden esto hace que gente en sus 20s se sientan culpables por no tener sus vidas ya trazadas no one I know that is 18 24 has their shit together it makes people in their 20s feel guilty for not having their lives figured out si me doy cuenta que no he estado haciendo ejercicios o me estoy poniendo fuera de forma yo regularmente digo tengo que poner mi vida en orden el hombre que tiene su vida en orden sabe lo que quiere y va detrás de aquello y si no ha llegado aún al menos está tratando de llegar ahí recuerden que en cada ejemplo que les he acabado de dar pueden cambiar shit por act hay otro caso particular en donde se le dice a alguien get your shit together y es diferente a lo que acabamos de aprender primero tenemos que entender esta idea lose one's shit esta expresión se usa para decir que una persona pierde la compostura se desespera o empieza a gritar por ejemplo cuando oí las malas noticias me descontrolé o perdí la compostura when I heard the bad news I lost my shit otras personas con el fin de evitar decir shit lo expresan así when I heard the bad news I lost it ahora cuando esto sucede otra persona puede decirle para que deje de desesperarse get your shit together que significa cálmate serénate contrólate esto es dicho de una manera un poco fuerte también pueden usar con la misma idea get a grip o get a hold of yourself así también evitan usar la vulgaridad ambas expresiones también son muy populares ahora si ustedes quieren transmitir la idea de cálmate pero de un modo más tranquilo y pacificador ahí es mejor usar calm down y eso es todo recuerden que este modismo que acabamos de aprender es muy popular y ya dependerá de ustedes si lo quieren usar así es hasta que vamos a ver vamos a ver